En hecho registrado en la sección Conuco del municipio de Salcedo, desconocidos ultimaron de varios disparos a Georgeling Evangelista Tejada González, de 28 años de edad, residente en la sección antes mencionada. Según informe de la Policía Nacional, Tejada González recibió los impactos de bala a manos de cinco desconocidos que se desplazaban a bordo de un jeep que penetraron a una cafetería donde se encontraba. Sin mediar mayores palabras, le emprendieron a tiros. González falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado del municipio de Tenares. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se aprecia cuando los sujetos, a bordo de una jeepeta, se desmontan armados y sin mediar palabras cometen el hecho, emprendiendo luego la huida. Se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el confuso incidente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!